En la vida, 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 con humildad y reverencia me inclina, en reconocimiento a la luz del cosmos, a mi amada presencia yo soy, y a la sagrada llama trigo, azul, dorada y rosa, que arde en mi corazón, que encarna la triple actividad de la vida, con paz, sabiduría y amor. Amada presencia yo soy cósmica, ven ahora y asume tu propia autoridad en mis cuatro vehículos inferiores, y muéstrame cómo expresar humilde y reverentemente la perfectamente equilibrada actividad del amor y sabiduría que tú eres. Amada magna presencia yo soy, decreto la invencible victoria y realización de todo decreto constructivo, que yo hago, ahora mismo, en este instante y para siempre, exijo la invencible manifestación de la realización de todos mis secretos constructivos, hasta que el poder cósmico y el amor eterno de la perfección de los maestros ascendidos sean la única autoridad en este planeta por siempre. poderosa presencia yo soy, yo te alabo y acepto la luz de tu presencia y plena actividad por siempre, la revelación y aceptación de los maestros ascendidos, y el uso de los poderes del ser que yo soy. yo habito dentro de la llama de mi amada poderosa presencia yo soy, que me hace sentir en cada fibra de mi ser, la seguridad de su amor, a cada momento, por siempre. poderosa presencia yo soy, camina hoy delante de mí, haz todo de manera perfecta a través de mí. yo soy la presencia gobernante, que me precede a donde quiera que vaya durante este día, ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades. yo soy el amor, la sabiduría y el poder, con su inteligencia activa, que actúe en todo lo que piense y haga hoy. yo soy ordenando que esta actividad infinita sea mi protección y que actúe en todo momento, haciendo que me mueva, hable y proceda únicamente con amor divino. yo soy calificando todo el mundo este día con perfección, porque yo soy la perfección. yo soy calificando esta mente y este cuerpo con la perfección absoluta, y me niego a aceptar cualquier otra cosa. yo soy el milagro de la presencia yo soy, manifestándose a través del amor divino, la sabiduría y el poder. poderosa presencia yo soy, carga, tu magno poder del amor divino y armonía en mi mundo emocional y en las actividades de este día. tomamos una inspiración profunda, y exhalamos su mente. poderosa presencia yo soy, penetra mi mente y mi cuerpo en este día, dirígeme y sostén tu supremo dominio por siempre. hoy me mantengo con la guardia y no me interesaré en ninguna actividad externa que me impida recibir la gran radiación de la presencia yo soy. Dios me gobierna y sostiene en el dominio y maestría de las condiciones externas. hoy solo me puedo contactar la hueste ascendida del amor. poderosa presencia yo soy, maestros ascendidos, actividades cósmicas del ojo de Dios que todo lo ve. observa, 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 observa cada segundo este día, y haz que yo no piense, hable, sienta, escuche o experimente nada, sino la todopoderosa victoria y perfección en todo lo que yo haga, ahora y siempre. vierte a través de mí el poder consumidor de la llama violeta y la más poderosa radiación de armonía indestructible. para que sea la autoridad que controle todas las condiciones en las cuales me muevo. y guíame a mí como a mi mundo, solamente de manera armoniosa. yo soy la poderosa presencia vigilante en todo momento, disolviendo instantáneamente todo lo que procure perturbarme, y sosteniendo mi pleno dominio divino eternamente. yo soy invocando la plenitud del poder y actividad del amor divino de la presencia yo soy, en mi ser, inundo en este día, y por siempre, manifestándose con la velocidad del pensamiento. yo soy avanzando en este día envuelto en la presencia radiante del amor del fuego sagrado, y vierto la radiación de su luminosa presencia en todos los rincones oscuros de la tierra, hasta que sólo pueda habitar allí, la perfección, desde el corazón del gran sol espiritual central. El amor del fuego sagrado asume el dominio, y por siempre despliega su felicidad liberadora, y eleva todo hacia la victoria de la ascensión. entro al salón del trono de mi ser, y le digo a mi amada magna presencia yo soy, ocupo mi puesto en ti y contigo, para toda la eternidad, en la victoria de tu inmortal amor a la tierra. yo soy la presencia del secreto corazón de luz, porque yo soy tú, y tú eres yo. yo soy protegido, iluminado, suministrado, íntimo. gracias padre, porque es mi amor. tomamos una inspiración profunda, y ya podemos abrir los ojos nuevamente. bueno, bueno. bueno, la actividad de hoy es oración de intercesión. es cuando pedimos, por ejemplo, hacemos una oración y decimos, en el nombre de, en correspondencia con la actualidad, o sea, no con la actualidad, sino con la vida de cada uno, sería como si, por ejemplo, yo te digo a vos, mira, tengo algo re importante que hacer, o tengo una apariencia, por favor, orá por mí. eso sería, más o menos, intercesión. y son palabras de la amada Madre María. y ella nos dice, amados hijos de mi corazón, esta noche, les traigo el fuego vital de mi verdadero ser, hecho de la sustancia que he acumulado a través de las redes pasadas. este ha sido calificado por mi propia conciencia, y forma la gloria de mi cuerpo causal. es el depósito desde el cual extraigo lo que sea requerido para responder a los llamados de aquellos que necesitan ayuda, las bendiciones que tanto necesitan los hijos e hijas de la tierra. es justo que se haya dicho, en la historia de las oraciones humanas, que nunca ha habido un solo llamado dirigido a mi ser, que no haya sido respondido. siempre se dice eso de la Madre María, ¿no? que ella responde a todas las oraciones. desde que asumí esta posición que me confiere autoridad. yo soy la Madre de todas las almas que pertenecen a la evolución de la tierra, y voy a orar por cada una de ellas, para que adquieran la misma magna maestría y manifestación victoriosa que yo obtuve. es como nuestra Madre que todo el tiempo está, o como nosotras Madres que oramos siempre. y que estamos teniendo en todas las oraciones. claro, y oramos por más, incluso aunque no lo pidan. sí, sí. la Madre María dice, nada ha causado más conflictos entre los hombres y mujeres de recta pensar que la posibilidad de que existan intercesores ante el trono del Padre Celestial, que son aquellos que han adquirido su libertad eterna. claro, los intercesores serían los maestros ascendidos, por ejemplo, el Maestro Jesús, la Madre María. estoy segura de que la gran secta que manifestó su protesta en contra de la posibilidad de tal intercesión no ha terminado de comprender el verdadero significado de la ley. ya que soy, quizá, una de las más invocadas por gran parte de la humanidad para que interceda en nombre de las almas de los hombres. este es un tema que puedo tratar con más delicadeza y aún mayor claridad que casi cualquier otro. claro, porque es una de las... o sea, siempre la humanidad está como que... bueno, en la era de Piscis, más el tema de la Madre María y el Maestro Jesús, entonces son como que los más invocados para que intercedan a favor nuestro. ella dice dentro de vuestros preciosos corazones está la llama de la vida inmortal que emana del corazón de vuestra propia fuente central, Dios. dentro de vuestra corazón está Dios en acción no existe fuerza que pueda llegar a separarlos de él, aquí o en el más allá. eso todos lo sabemos tenemos a Dios en nuestro corazón no hay temor a condenación eterna eso ya es de la era pasada, ¿verdad? ni requerimiento de credo alguno o intermediario que tenga algún poder para interferir cuando el alma está internamente determinada a regresar a Dios en unidad de conciencia claro, nadie puede interferir con eso cuando uno ya sabe que tiene a Dios en su interior no tenemos temor ya a esa condenación que antes se creía que el castigo y todo eso más tranquilo dice la madre María acá ni requerimiento de credo alguno o intermediario que tenga algún poder para interferir dice aún en vuestro plano no ascendido la oración de un buen amigo produce la fuerza y esencia vital de quien está interesado en ustedes que se suma al ímpetu de vuestra aspiración que se eleva hacia el trono del Padre todas las oraciones se elevan estos ímpetus adicionales magnetizan una descarga mayor de esa corriente de energía que regresa para bendecirlos por qué razón aquellos de nosotros que somos vuestros amigos en este plano no vamos a poder interceder también por ustedes en calidad de hermanos y hermanas mayores y no por la posición ni el lugar que ocupamos sino porque somos amigos claro, si nosotros le pedimos acá en el plano físico a un amigo, una madre, un hermano alguien que queremos una oración por nosotros, por tal situación e incluso a veces la hacemos nosotros por los demás como no con más ímpetu todavía podrán hacerlo los maestros aservidos por nosotros y no porque dice la madre maría aquí no solamente porque sean ya más libres que nosotros tengan más ese poder, no es cierto sino porque son nuestros amigos porque quieren hacerlo claro, solamente están esperando que se lo pidan exactamente estamos vital y profundamente interesados en vuestra vida nos dice comprometidos en vuestro bienestar y desarrollo porque negamos entonces el mismo derecho que se otorgan libremente entre ustedes de acceder al padre en vuestro nombre claro con cuanta frecuencia las palabras ahora por mi salen de los labios de quien va a ser enjuiciado cuantas veces le han pedido a un amigo del alma pariente o hijo que interceda por ustedes ante el eterno bueno de la misma forma de que la madre maría aquellos que vienen con serenidad a los pies de maría piden su intercesión para ellos o para un amigo esto le agregará a sus pequeños esfuerzos la fuerza y esencia vital de mis oraciones e invocaciones la súplica por mi intercesión me habilita a liberar todo el poder magnético de aquellas centurias en las que adquirí la libertad claro, al pedirlo nosotros o sea, ella siempre está ella como todos los maestros por supuesto orando por nosotros pero ya al nosotros pedirlo hacerlo conscientemente ya eso libera como dice aquí el Padre de María todo el poder magnético de aquellas centurias en las que adquirí la libertad o sea, muchísimo poder y dice yo soy solamente una amiga ofreciéndoles mi vida y atrayendo esas corrientes desde planos superiores que la conciencia del aspirante aún no puede alcanzar claro, nosotros y nuestros amigos, padres pueden hacer una oración pero bueno aquí nos está diciendo la Madre María es planos superiores que la conciencia del aspirante aún no puede alcanzar gracias a determinados servicios y desarrollos algunos de nosotros somos capaces de llegar más cerca del corazón del Padre allí allí impregnados con la propia sustancia de esa vida salud vitalidad y fuego regresamos rebosantes de la esencia de la divinidad ¿se entiende? es como que ella nos está diciendo aquí dice gracias gracias a determinados servicios y desarrollos algunos de nosotros somos capaces de llegar más cerca del corazón del Padre allí impregnados con la propia sustancia de esa vida salud vitalidad y fuego regresamos rebosantes de la esencia de la divinidad y dice cada uno de nosotros siendo solo mensajeros que encarnan la única vida y el único principio de Dios vertemos esta esencia luminosa sobre aquellos que han pedido asistencia es como yo supongo que es como trasladándolo haciendo correspondencia con la vida diaria de nosotros cuando vamos a hacer un seminario o tomamos alguna actividad espiritual es como que nos cargamos y bueno toda esa esa carga toda esa luz la llevamos con nosotros y la depositamos a donde se necesita o sea la vamos proyectando donde se necesita pero sobre todo pide específicamente claro es exactamente lo mismo lo mismo que nosotros claro que la madre maría es claro tiene toda esa luz al estar más cerca del corazón de Dios para poder bendecirnos a nosotros dice cada uno de nosotros hablando de los maestros ascendidos es un grial que transporta la ayuda necesaria desde la única fuente hacia el mundo de las formas claro imagínate una copa que es el grial no es cierto va cuando ella está tan cerca de Dios y después puede derramar dice grial sobre en el mundo de las formas el hombre no divide su lealtad hacia el único Dios cuando solicita la asistencia de los amigos claro y esto lo dice la madre maría más adelante lo explica también dice el hombre no divide su lealtad hacia el único Dios cuando solicita la asistencia de los amigos aquí se está recibiendo a los amigos como los maestros ascendidos claro uno no divide no es que uno crea en los maestros ascendidos y entonces en Dios no o que como intermediario claro porque hay gente que por ahí tiene esa sensación de de poner que está haciendo un decreto y está poniendo de intermediario al maestro Sanger Ma o al maestro el Moria o al maestro Kutsumi y entonces en el momento de dar las gracias dice gracias padres está bien porque todos somos uno no hace falta incluso hacer nombrar a uno por uno o que pones uno primero o el nombre de otro después eso está más allá de ellos ellos son seres de compasión infinita entonces incluidos claro entonces aquí la madre maría lo explica dice por lo tanto para aquellos de ustedes en este salón que desean la intercesión de maría aquí estoy no con el propósito de que me adoren o idolatren sino con la misma amistad y fraternidad que hay entre ustedes magnificados por mis poderes al gozar de una mayor libertad no con el propósito de que me adoren o idolatren eso es importante porque eso es lo que en algunas en otras religiones por ahí con gente que me ha tocado charlar es lo que venano está idolatrando o adorando a algo o a alguien que no es Dios no es así porque esa no es la idea no es el propósito el propósito es solamente la intercesión o sea estamos pidiendo intercesión de los maestros pero para que nos traigan esa esa luz esa energía esa fuerza desde la única fuente no es que sean estén separados de ellos dice ahora cuando salgan nuevamente al mundo al cierre de esta clase lleven esta gran verdad a todas partes que la incesión de los santos en nombre de la humanidad no es más que la misma actividad de invocación adoración y devoción que ustedes elevan en los servicios grupales cuando interceden en el nombre de los niños que van a nacer de aquellos que traspasan el velo llamado muerte de los lisiados o de los estados mentales siempre que ustedes crecen en gracia luz vuestra conciencia intercede por los menos afortunados y vuestra mano se extiende hacia ellos en señal de escorro así también vuestra otra mano se eleva hacia aquellos que están en lo alto veo que comprenden esto con mucha claridad y se los agradezco nos dice aquí la madre maría claro uno siempre está como elevando una mano no cierto para pedir ayuda o intercesión de los maestros para uno y pero también tiene que estar con la otra mano hacia abajo ayudando a los que vienen atrás a mí me pasó un caso lo viví lo viví la medición que se había en la tarde ¿de qué? también me salió en un estudio como que tenía un tumor en el pecho y me fui con mi hija ya tenía todos los estudios tenía el turno para la operación y me llevó mi hija a enseñar y es muy muy creyente que inclusive tiene comunicación con la vieja y le estaban pidiendo y vos sabes que en ese momento un hombre estaba delante de nosotros y nosotros estábamos acá ella hizo así ¿viste? fue una cosa radiante que se vio y se nubló ese árbol que está detrás de ella en el te digo en el tallado afuera ah sí sí bueno y el hombre se dio vuelta como decía los que vieron lo que yo vi la virgen vieron a la virgen que inclinaron la virgen fue una cosa tan divina tan divina que fui a hacerme la medicina en el otro estudio ya para la operación y no tenías no tenías nada no claro sí sí siempre siempre responde la madre y no estaba concedido en eso claro claro es que es la fe es la fe la fe que uno tiene también de que ellos interceden tienen o sea ese ese poder de orar y bueno como decía aquí la madre maría con esas centurias dice de todo lo que toda esa energía acumulada que tienen los maestros y que bueno nosotros también vamos acumulando despacito paso a paso a través de los decretos oraciones exacto estamos guardando nuestro cuerpo causal y en el momento de necesitarlo ahí lo tenemos para utilizarlo bueno y aquí vamos a hacer un poquitito dice de esto que nos dice la madre maría dice amados hijos se les está dando una gran oportunidad de servir en esta gran ciudad de convertirse en un centro corazón de luz sanadora que por su radiación puede llegar a ser planetario si perduran a la humanidad se le presentan muchas oportunidades de tiempo en tiempo y aquellos que perseveran hasta el fin se les otorga la vestidura blanca de la victoria dice que ¿por qué hay ciertos lugares sobre la superficie de este planeta que son elegidos como focos de protección curación o pureza? hay muchas razones mis amores y todas conformen a una ley científica en tiempos pasados hubo edades doradas en donde la huestia angélica era visible y tangible para el ser humano y civiles que nunca habían encarnado eran autoridades reconocidas en el gobierno de la vida espiritual y secular de la raza durante esos tiempos se establecieron muchos focos en diversos puntos sobre la superficie de la tierra y fueron construidos templos hermosos las corrientes de vida tenían afinidad con la acción vibratoria de las bendiciones que fluían desde allí eran atraídas al interior de estos templos como les dije la última noche estas bendiciones surgían como ríos vivientes de fuerza desde esos templos para bendecir a las masas cuando estos focos eran magnetizados lo suficiente y eran ahí con corrientes de vida de las civilizaciones que reinaban durante esas edades en particular dispuestas y suficientemente leales como para custodiar el fuego sagrado ese ser divino que los que lo estaba cuidando le daba la custodia del fuego sagrado a aquellos individuos que estaban calificados sacerdotisas en estos templos sostuvieron la luz que les había sido dada y se convirtió en el alimento espiritual y foco de equilibrio para la gente esto es un adelanto lo quise leer así de lo que decía la madre maría acerca de estos focos de luz es un adelanto de la actividad que vamos a realizar la viernes que viene pero de lo importante que son los focos de luz no es cierto como ella lo es en diferentes lugares donde está la madre maría o esta casa de nombrar uno como en el challao por ejemplo bueno hay luz donde hay esa energía y bueno y como la gente es atraída hacia esos focos de luz cuando tiene esa vibración si se ve que el hombre estaba en la misma vibración que nosotros que claro por supuesto acordate que todos bueno todos nos juntamos por vibración por vibración siempre uno se está con otras personas y eso que vos le veías es que por acuerdo todo así no era una como una imagen estática todo se ay que cosa mal era una cosa bueno entonces hasta acá es la actividad de hoy se entendió que en algún momento iba a volar eso bueno vamos a sacar un rato de la cámara a poner una actividad tonal para hacer la bendición vamos a colocar de nuevo la columna vertebral derecha y ahora sí tomamos una inspiración profunda cerramos nuestros ojos y mentalmente vamos a hacer una bendición a los maestros asumidos poderosa presencia yo soy del gran sol espiritual central invocamos la más poderosa luz cósmica desde tu corazón para bendecir a nuestros amados maestros asumidos San Germán Jesús Amada Madre María Nada el gran director divino San Antemara y todos los maestros asumidos y grandes seres de luz quienes han custodiado y asistido a los niños de la tierra a través de las centurias en el nombre de la humanidad les enviamos eterno amor y gratitud y los bendecimos eternamente Magna Presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio para ayudarme a entender tus maravillosas frases que siempre que siempre me mantenga en perfecta armonía perfecta salud y produce tu perfección instantáneamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te da nuestras gracias amado amado santo ser crístico anclado en mi corazón encarnación de la esencia de luz de la amada presencia yo soy en ti yo soy la unidad de toda vida y con unidad nos inclinamos ante la luz del cosmos aceptando que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con toda vida en todas partes gracias para el que hacemos tomamos una inspiración profunda y volvemos a la luz amada 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 amada